Supongamos que necesitamos un vasito de agua tibia y se nos pasa el tiempo viendo televisión cuando lo ponemos a calentar, y el agua hierve a tal punto que nos toca enfriarlo. ¿Cómo lo haríamos? Algunos optarían por meterlo a la nevera, y otros a que repose y que sea el aire y la evaporación los que lo enfríen. Pues la nevera funciona igual que dejarlo reposando, solo que a una velocidad más rápida, ya que la refrigeración consiste a encoger todos esos gases que viajan por el aire, montados en aviones invisibles como el de la Mujer Maravilla, y meterlos todos en una cajita, para que allí, con un poquito de calor, se pueda lograr el efecto de frío. A este método se le llama refrigeración por compresión, y es el más común de todos, porque se mete en el gas y el calor en un motocito, tan comprimido que logra hacer rielo casi como si estuviéramos en alguno de los polos.